Diego Restrepo es profesor e investigador del Instituto de Física de la Universidad de Antioquia. Tiene bastante experiencia en la física y altas energías. Es doctor en física de la Universidad de Valencia. Magíster también en física y es físico de la Universidad de Antioquia. Actualmente eres el líder del grupo de investigación, del grupo de fenomenología e interacciones fundamentales de la Universidad de Antioquia. Entonces, Diego, gracias y bienvenido a este espacio. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Se escucha muy lejos, Diego. Bajito, sí. ¿Se escucha bajito? Sí. Se escucha muy... De pronto le puedes aumentar el volumen a tu micrófono. Ahí está silenciado. Lo puedes activar el micrófono. Está desactivado. ¿Qué tal ahora el micrófono? Ahí se te escuchó un poco mejor. O sea, ahí está muy bien. Bueno. Bueno. Ahora te voy a compartir pantalla. Ok, ahí estamos bien Entonces Un charla Sobre La estructura a gran escala Del universo y en particular El papel que juega la materia oscura En el entendimiento del universo actual Esto está basado En charlas previas Hechas por Amalia Y adaptada A este espacio También por mí Entonces voy a empezar Recordando lo que nos dijo Richard cuando íbamos Desde lo más pequeño hasta lo más grande Saltándome la chica guapa Entonces tenemos La tierra La siguiente estructura Importante Es el sistema solar Es decir La estrella Como tal La siguiente estructura Sería nuestra galaxia La Vía Láctea Y la estructura en la que yo estoy interesado Es ya más a grande escala Los cúmulos de galaxias Y los supercúmulos de galaxias Entonces ese es El universo Que es digamos Más fácil de entender Entre más grande sea la porción del universo Que tomemos Más se asocia Su explicación A física básica Mientras más pequeña la porción que tomemos Digamos que Más complicado se puede volver Por ejemplo La explicación de por qué La galaxia Tiene esa estructura Espiral Por ejemplo O es un problema complicado Un problema más complicado Es explicar Cómo se forman los planetas Un problema más complicado Que de hecho todavía no tiene soluciones Es cómo se forma la vida Pero a este nivel Todo es súper fácil Súper claro Ahí están las leyes De la física básica Entonces Lo que digamos Que nosotros estamos observando El edificio como tal Con su fachada Sus ventanas Pero lo que realmente Nos interesa Es la estructura Que mantiene Que soporta ese universo Y que permite Que ese universo Evolucione Y se mantenga Entonces Para entender Esa estructura Nosotros tenemos Que mirar Esa estructura Cómo se comporta En el tiempo Qué cambios Sufre Dónde colapsa Dónde salen Cosas nuevas Etcétera Entonces para ir A un extremo Sin meter Demasiada Cosas horribles Voy a pasar Directamente A la simulación De lo que pasó Recientemente En un edificio En Miami Entonces yo quiero entender Esa estructura A partir de la forma En que se hizo El colapso Entonces si uno se pone A ver Por ejemplo Los videos Después del colapso Se da cuenta Que las columnas Sobresalen Sobre el techo Y eso quiere decir Que las columnas Traspasaron El techo Se hundió Sobre las columnas Y eso inició Toda una reacción En cadena Que determinó El colapso Y básicamente Es porque Entre las columnas No había vigas Una vez Colapsa el techo Ya es demasiado Esfuerzo Sobre las vigas Que soportan Este edificio Y eso hace Que al final Toda la estructura Central Termine colapsando Y sin el sustento De ese El otro edificio También lo hace Entonces estas Estas simulaciones Nos permiten Reproducir Lo que pasa Con una estructura Y entenderla Entonces ya uno puede Ir por ejemplo A los planos reales Del edificio Hace 40 años Y comprobar Estas hipótesis Pues comprobar Que de hecho Las columnas No tenían Vigas Como tales Entonces Pues nosotros No tenemos forma De acceder A los planos Del universo Pero si podemos Ver Cómo es Cómo se comporta Y tratar De simularlo Y ver esa simulación Que tan cercana Es al universo real En el cual Nos tocó vivir Entonces El modelo Que usamos Para hacer La simulación Es lo que se llama La teoría Del Big Bang Entonces La teoría Del Big Bang Sin entrar en muchos detalles Parte de un momento En el cual Hay un equilibrio térmico Una temperatura Muy alta En el cual Todas las partículas Existen por igual Y son tan rápidas Que no hay diferencia Entre materia Y radiación Es decir Un fotón Es equivalente A un par Top Antitop O un fotón Es equivalente A un par Electrón Positrón Todas esas partículas Viven en equilibrio térmico Y tienen El mismo número Del orden De 10 a la 90 ¿Cómo se llegó ahí? No es parte De esta discusión Pero está asociado Con la teoría inflacionaria Partimos de ahí Que desde ese momento inicial En el que hay un equilibrio térmico Y todas las partículas Existen en el mismo número De 10 a la 90 Y además De todas las partículas Del modelo estándar Y sus correspondientes Antipartículas Es necesario Es necesario Un ingrediente adicional Una partícula Desconocida X Que es un ingrediente básico Para poder entender La estructura Que observamos Del universo Actualmente En particular Este ingrediente Es muy importante Para entender La nucleosíntesis Que es la formación De los elementos Primitivos Que se crearon En el origen Del universo Tres minutos después De que sucedió Este equilibrio térmico Tres minutos después Del origen del universo Se formaron Los elementos primarios Es decir Básicamente El hidrógeno Y el helio Y ya los demás Como pueden ver En proporciones Muy inferiores Entonces Para poder Dar cuenta De esas observaciones Se utiliza Esta teoría Del Big Bang Basada en el modelo Estándar Y en la termodinámica Asociada A esas interacciones De partículas En el universo Primitivo Y la primera Predicción exitosa Del Big Bang Es la correcta Abundancia De esos elementos Primitivos Entonces El hidrógeno Que respiramos hoy Típicamente Es un hidrógeno Que viene De esa época De hace Trece mil Quinientos Millones de años Mientras Que el hierro Que usamos Por ahí Es relativamente Mucho más joven Se creó En la supernova Que dio Origen Al sistema solar Digamos Hace diez mil Millones de años Entonces Esta primera parte Se entiende muy bien Y se considera El primer éxito De la teoría Del Big Bang La segunda Predicción Del Big Bang Es la radiación Cósmica De fondo Luego vamos a entrar Más en detalle Y de momento Digo que Cuando los átomos Se forman Es decir Estos hidrógenos Que hay por acá Ionizados Captura Logran capturar Los electrones Los fotones Quedan libres Y los fotones Quedan los fotones Libres Dejan una huella De cómo es la distribución De inhomogeneidades En el universo temprano Entonces Acá Las zonas Naranjas y rojas Son zonas De mayor densidad Y las zonas azules Son zonas De poca densidad Entonces esto Se puede considerar Como una condición Inicial Para la formación De las próximas Estructuras Estas son las semillas Para que en estas Zonas rojas La materia se acumule Y pueda llegar En su momento A formar galaxias Y esto ocurrió 300 mil años Después del Big Bang Y durante los 500 millones De años Subsiguientes El universo Permaneció oscuro Hasta que Se acumuló Suficiente Materia Y se empezaron A formar galaxias En estas zonas De sobredensidad Esas galaxias Evolucionaron Y hoy Las podemos catalogar A día de hoy En los catálogos De galaxias actuales Se han logrado Poner precisamente En coordenadas Astrofísicas apropiadas Del orden De millones De galaxias Y los próximos Surveys de galaxias Esperan aumentar Esa cantidad De millones Adicionales Entonces con eso Se ha logrado Crear todo un mapa Del universo completo Y lo que parece Evidente Es que forman Una estructura Que se llama De una red cósmica Es decir Que está formando Como filamentos Que unen Unos cúmulos De galaxias Con otros Esos filamentos Están unidos Por unos halos Donde se concentra La formación De las galaxias Bien Entonces Esa estructura Como les digo Está muy bien Determinada Y estos son Varios de los catálogos Que hay Mostrando Las distribuciones De galaxias Entonces cada puntico Ahí Es una galaxia Y miren Cómo se distribuye Como una estructura De filamentos Entonces a esto Es lo que se le conoce Como la La red cósmica Y el reto Es lograr Reproducir esto Utilizando Las leyes De la física Como les digo Es un problema Que se puede abordar Un problema En este caso Computacional De poner los ingredientes Adecuados Poner la ley De gravitación Dentro de esos ingredientes Adecuados Y dejar evolucionar El sistema En eso Se ha avanzado Mucho Con la aparición De los supercomputadores Y por ejemplo La famosa Simulación Del milenio Usando Esa componente Importante De materia oscura Y las partículas Que forman El gas primordial Que son básicamente El down De el protón El potón Y los gluones Que ayudan A formar el protón El potón Que está presente En la radiación Cómica de fondo Los electrones Primordiales Y los tres neutrinos Con estos ingredientes Y el GIS Que le da más A todo eso Adicionalmente Con la materia oscura Se mete eso En el programa De simulación Y se logra Llegar a estructuras Muy similares Después De una simulación De meses En supercomputadores Entonces Logramos Reconstruir El universo A gran escala Con La tecnología Actual Y nuestro Entendimiento De las leyes físicas Este quizás Es uno De los grandes Logros Científicos De la humanidad Esta La realización De este tipo De simulaciones Entonces Esta es una Visión En dos dimensiones Que reproduce Lo observado Lo interesante Es que una vez Que tengo La simulación Ya tengo Un mapa En tercera dimensión De la red cósmica Y puedo mirar En detalle Cómo es Para hacer Previsiones Y comprobarlas Con las observaciones Entonces Comprobar Si esta simulación Si tiene que ver Realmente Con lo que Exista En el universo Conocido Entonces La moraleja De todo esto Es que la materia Oscura En el universo Evoluciona a través De la gravedad Es la componente Principal Y esta Esa Materia Oscura Se Distribuye En una red Muy compleja De halos Filamentos Hojas Y vacíos Que es conocida Como la red La red cósmica Y esta red De materia Oscura Sirve como el soporte Para que el gas Creado por las partículas Del bol estándar El gas Normal Pueda fluir A través De esa red cósmica Y formar Las estructuras Que conocemos Digamos que esto es En analogía Con el edificio La estructura Mientras que La materia Ordinaria Es como La pachata Del universo Estas son las ventanitas Lo que nosotros Observamos Pero lo que realmente Sostiene el universo Como tal Literalmente Es la materia Oscura Eso es como El mensaje De hoy Entonces Estas simulaciones Cosmológicas De formación De estructura Predicen que La mayoría Del gas Hecho de esas Partículas Del modelo Estándar Está distribuida A lo largo De la red Cósmica Hecha de materia Oscura De hecho Incluso Esta materia Visible No se concentra Físicamente En las Galaxias Sino que está En su mayor Parte Distribuido En los filamentos Como vamos a ver A continuación Entonces El 60% De todo el gas Del universo Residen Los filamentos Donde se cruzan Los filamentos En las simulaciones Que dice Que se forman Halos Esos halos Entonces se encuentran En las intersecciones De los filamentos Y eso se convierten En los lugares Donde se localizan En las galaxias Entonces Esto Refleja acá El halo Completo En el cual Está El disco De la vía Láctea Visible ¿Cierto? Hay un halo Intermedio Pero El halo Completo Es muchísimo Mayor que la galaxia Y está hecho Completamente De materia Oscura Esto es lo que Predicen pues Estas Estas simulaciones Y las simulaciones Llegan hasta La granularidad De lograr Incluso Explicar Ya con Simulaciones Mucho más Dedicadas La formación De estas Estructuras Galácticas Tipo espiral Por ejemplo Entonces En resumen La materia Oscura Hace parte Como Esa estructura Que sostiene El universo Entonces En esos filamentos Se concentra El 60% De la materia Visible A través Del gas Interestelar Entonces Digamos que Esa es la primera Predicción De las simulaciones Que existe Un gas Interestelar Que tiene Cierto comportamiento Por ejemplo Ese gas Interestelar Se puede Llegar a Calentar Tiene Temperaturas Suficientemente Altas Y eso Permite Que sea Observable Entonces Ese tipo De De señales Se han Venido Observando Y se han Venido Comprobando También Se ha Comprobado Que hay un Exceso De gas Entre La vía Láctea Y Andrómeda Entonces Se supone Que Los dos Halos Que soportan Respectivamente A la vía Láctea Y Andrómeda Que son Las dos Galaxias Que Que forman Nuestro Vecindario Donde Estamos Nosotros Y nuestra Vecina Más Cercana Están Unidas Por un Filamento Y en ese Filamento De materia Oscura Que alimenta El gas Que Permite La dinámica De las Galaxias Entonces El gas Fluye Entre las Galaxias A partir De esos Filamentos Y toda Esa Dinámica Es necesaria Para que Realmente Se pueda Formar Acumular Suficiente Gas Y generar Estrellas Y generar Galaxias Acuerdos Negros Y todas Las Estructuras Que vemos También Hay Nubes De helio Que se han Encontrado Entre M31 Y M33 Que son Galaxias Cercanas Y eso También Se considera Otra Evidencia De la Existencia De esos Filamentos Como les decía Esos filamentos Se pueden Calentar Esas Temperaturas Son muy Altas Y hay Observaciones Que Logran Determinar Ese Tipo De Gas Caliente Interestelar Y con Ello Finalmente Se ha Logrado Empezar A catalogar Ese 60% De gas Que No se Ve Directamente Para Determinar También Los Filamentos Se puede Utilizar Lo que Se llaman Los Radiobars Que emiten Los Cuásares Esa Radiación Muy Potente Al llegar A nosotros Tiene Que cruzar A través De Toda La Red Cósmica Generando Excitaciones De Átomo Hidrogen Interestelar Que Generan Señales Que Nosotros Podemos Detectar Y con Eso Reproducir Ese Esqueleto Del que Les estoy Hablando Aquí Hay otra Observación Muy Reciente De Cúmulos De Galaxias Entonces Aquí Los Puntos Representan Núcleos Galácticos Activos Y Con Observaciones De Lentes Gravitacionales Combinados Con Observaciones Ópticas Y Otras Frecuencias Logran Mapear Toda La Distribución De Materia Y Se dan Cuenta Que Entre Los Núcleos Galácticos Activos Hay Mucha Más Materia Formando Esa Estructura Filamentosa Entonces Cada Vez Se Acumula Más Evidencia De Esa Predicción De Las Simulaciones De Formación De Estructura De La Existencia De Una Red Cósmica Sostenida Por La Materia Oscura Aquí Hay Otro Ejemplo También Muy Reciente En El Cual Dos Supercúmulos De Una Es Un Filamento Que Las Une Y Ese Filamento Se Puede Reconstruir A Través De La Observación De Lentes Gravitacionales Y De La Emisión De Otras Frecuencias Que Observan Telescopios Especiales Entonces La Red Cósmica Es Algo Que Ya Está Soportado Muy Bien Por La Evidencia Entonces Básicamente Todo esto Es Generado Por La Gravedad La Gravedad Genera Estos Efectos Globales Pero También Tiene Efectos Locales Importantes Que Son Los Que Voy A Describir A Continuación En Particular Pues Sabemos La Ley De La Gravedad Que A Este Nivel Es Suficiente Dejarla Con La Ley De Gravitación Universal Donde Acá Las Masas Son Por Ejemplo Las Masas De Dos Galaxias O Pueden Ser Las Masas De Dos Estrellas En Una Galaxia Y Está La Distancia Entre Ellos Entonces La Ley De La Gravitación Ya Se Ha Usado Para Descubrir Nuevas Partículas Cierto Pues Haciendo Un Poco De Exagerando Un Poco Con Que Un Planeta Puede Ser Una Partícula Entonces El Planeta Neptuno Fue Descubierto Por Los Efectos Gravitacionales Observados En Los Planetas Cercanos Digamos Como El Primer Descubrimiento De Materia Oscura Porque Es Un Tipo De Materia Que No Emite Luz Pero Que Genera Efectos Gravitacionales Que Afectan Otros Cuerpos Entonces Mirando La Dinámica De Esos Otros Cuerpos Inferimos La Existencia De Ese Tipo Particular De Materia Oscura Bueno Entonces Este es Un Ejemplo De Un Objeto Que No Se Ve Pero Si Genera Una Interacción Gravitacional Entonces Algo Así Se Empezó A Observar Desde Desde Principios Del Siglo Pasado Su Wiki Observando Cúmulos De Galaxias Particular Estudiando El Cúmulo De Galaxias Llamado El Cúmulo Coma Estudia Cómo Se Mueven Las Galaxias Más Exteriores Al Cúmulo Mira Calcula La Masa Visible A Partir De Las Estrellas De La Galaxia Y Se Da Cuenta Que Esas Galaxias Externas Están Huyendo Mucho Más Rápido De Lo Que Deberían Si Uno Utiliza Las Leyes De Newton Noten Que Cuando Yo Factorizo Esta Cá Lo Puedo Factorizar Como Una Velocidad Al Cuadrado Midiendo La Distancia Al Centro De Masa Del Sistema Yo Puedo Predecir La Velocidad A La Que Debería Mover Esa Galaxia Y Lo Que Encontro Él Es Que Esta Velocidad Es Muchísimo Mayor De De Esa Velocidad Tan Grande Debe Suponer Que Existe Mucha Más Masa De La Que Realmente Se Está Pudiendo Observar Y Él Le Asigna El Nombre De Materia Oscura Él Sin Embargo Creía En ese Entonces Que La Materia Oscura La Que No Estaba Emitiendo Radiación Era Similar a Neptuno Objetos Que Eran Que No Eran Suficientemente Grandes Para Convertirse En Estrellas O Que Habían Sufrido Ya Una Evolución Estelar Y Habían Quedado Inerte Sin Emitir Luz Eso En General Se Llaman Machos Objetos Masivos Que No Emiten Luz Que Son Estilo Planetas O Estrellas Muertas Y Todo Ello Puede Contribuir En Principio En La Materia Oscura En Su Época Él Creyó Que Esos Cuerpos Eran Responsables De Ese Tipo De Observaciones Luego Ya Cuando Se Aumentó La Tecnología Se Pudo Resolver Las Estrellas Dentro De Una Galaxia Cercana Y En Los Años 70 Entonces Se Pudo Medir La Velocidad De Las Estrellas Orbitando Alrededor Del Centro De Las Galaxias Entonces Acá Es Básicamente Lo Que Uno Espera De La Mientras Que Los Datos Observacionales Corresponden A Los Puntos Amarillos Y A Los Puntos Azules Esto Quiere Decir Que Esta Es La Velocidad De Una Estrella Muy Alejada Del Centro De La Galaxia Entonces De Nuevo Si Uno Da Cuenta Solamente De La Masa De La Galaxia A Partir De La Luz Visible Uno Espera Que La Velocidad De Estrella Muy Alejada Del Centro De La Galaxia Sea Muy Pequeña Sin Embargo Cuando Va Y La Mide Encuentra Que Esa Velocidad Es Muchísimo Mayor Entonces De Nuevo La Explicación Ahí Es Suponer Que Existe Ese Halo De Materia Oscura Que Rodea Toda La Galaxia Y Esa Materia Adicional Crea La Velocidad Adicional Que Se Necesita Entonces Esa Existencia De Todos Esos Afectan La Forma En La Que Observamos El Universo Cuando Con Un Telescopio Estamos Observando Una Estrella Lejana Tenemos Que La Luz Que Viene Esa Estrella Tiene Que Pasar Toda La Materia Oscura Que Hay Entre El Punto De Observación Y Nosotros Y Eso Genera Un Efecto De Lente Óptico De Hecho Gracias A La Existencia De La Materia Oscura Con La Podemos Ver Diez Veces Más Allá De Lo Que Deberíamos Es decir Vemos Objetos Que Están Diez Veces Más Lejos Gracias A Que La Materia Oscura Nos Ofrece Ese Efecto De Onda Gravitacional Bien Entonces Estas Son Fotografías Que Se Obtienen De Cúmulos Galácticos Lejanos Distorsionadas Por Esos Efectos De Lente Gravitacional Y eso Se Considera Obviamente Otra Evidencia Gravitacional De La Existencia De Esa Materia Oscura Bien Otra Evidencia Adicional Es la Que Se Ha Encontrado A Través De Los Choques De Cúmulos De Galaxias Como Este Por Ejemplo El Más Famoso El Cluster De La Bala Donde Lo Que Se Espera Es Que Hay Dos Lo Que Se Reconstruye Es Como Esa Colisión Entre Dos Cúmulos De Galaxias Pasaron Uno Sobre Otro Y Lo Que Nos Deja Es Esta Observación De Acá Entonces Cuando Se Logra Reproducir Perdón Acá Lo Paro Cuando Se Logra Reproducir Como En Esta Parte Esta Sería Como La Parte Observada Mirando La Masa Visible La Emisión En Rayos X Y La Información De Lentes Gravitacionales Se Observa Esta Distribución De Masa Muy Asimétrica Entonces Esto Se Interpreta Así Que Son Dos Cúmulos De Galaxia Que Han Colisionado Entonces Si Eso Se Deja Evolucionar Al Futuro En El Futuro Lejano Podemos Comprobarlo Mirando La Evolución Posterior Pero Bueno Eso Le Tocará Quien Sabía Quien Entonces La La Primera Evidencia Fuerte De Materia Oscura Como Les Dije Más Bien La Segunda La Primera Es A Partir De Big Bang Núcleos Síntesis La Segunda Evidencia Fuerte Materia Oscura Proviene De La Distribución De La Radiación Cósmica De Fondo Entonces Como Les Decían Al Inicio El Universo Era Muy Caliente Tenía Igual Número De Partículas Que Antipartículas Y A medida Que La Antimateria Se Fue Aniquilando Fue Quedando Un Exceso De Materia Que Se Reflejaba En Protones Y En Electrones Finalmente Una Recombinación Entonces Los Electrones Empezaron A Orbitar Alrededor De Los Protones Formando Átomos De Hidrógeno Neutro Y En Ese Momento Los Protones Quedaron Libres Eso Ocurrió Como les Decía 300 300 Mil Años Después Del Inicio Del Equilibrio Térmico Y Eso Da Luchar A La Radiación Cósmica De Fondo Esta La Radiación Cósmica De Fondo Y Esas Excesos De Temperaturas Frías Y Calientes Nos Deja Una Huella Digital De Cómo Fue El Universo En Esa Época Entonces Eso Se Puede Estudiar Con Mucha Precision La Distribución De Temperatura De Cada Uno De Esos Puntos Eso Se Refleja En Este Gráfico De Lo Que Llaman El Momento Multipular Y Cada Uno De Estos Son Observaciones De La Radiación Cósmica De Fondo Con Muchos Picos Entonces Para Poder Explicar Esta Estructura De Picos Está El Modelo Cosmológico Estándar Con Básicamente Seis Parámetros De Los Cuáles Los Más Importantes Son Los Tres Correspondientes A La Cantidad De Materia Oscura La Cantidad De Materia Ordinaria Y La Cantidad De Lo Que Se Conoce Como Energía Oscura Entonces Entonces La Actividad Siguiente Vamos A Mirar Cómo Si Uno Cambia Las Proporciones De Estos Ingredientes Se Afecta Completamente La Curva Y Los Datos Ya No Se Pueden Fitear El Fit A Estos Datos Da Una Medida Muy Precisa De Las Contribuciones De Cada Uno De Estos Tres Ingredientes Entonces La Materia Ordinaria La Conocemos Entonces Esa No Nos Interesa Mucho La Tal Energía Oscura Es Una Constante Entonces Digamos Que Por Lo Menos Es Aburrida Porque Es Constante Y Si Uno Se Lo Quiere Tomar Más En Serio Pues Lo Podría Tomar Como Un Problem Teórico En El Sentido En Que Se Puede Explicar Con La Constante De La Relatividad General Entonces Ahí Ya Si Es Un Problem De Digamos De Medidas De Lo Que Llaman Ajuste Fino Porque Esta Lambda Parece Ser Mucho Más Pequeña De Lo Que Se Espera Pero Eso Ya Es Como Un Problema Más Más Teórico Que Realmente Experimental Entonces Digamos Que Las Teorías Actuales Es decir La Relatividad General Con La Constante Cosmológica Que Uno Tome Como El Valor Que Nos Dio La Naturaleza Da Cuenta Perfectamente De Este Otro Ingrediente Del Universo Entonces Sobre Ese No Nos Vamos A Preocupar Pues Si Uno Es Más Paranóico Se Puede Tomar Ese Problema En Serio Y Entonces Volver Esto Una Cosa Dinámica E Intentar Explicar La Energía Oscura Pero Bueno De Momento Con La Constante Cosmológica De La Relatividad General Es Más Que Suficiente El Asunto Interesante Entonces Está Con La Materia Oscura Porque Como Vimos Eso Es Una Cosa Mucho Más Dinámica Forma Esa Red Cósmica Con Filamentos Alos Vacíos Etcé Etcé Entonces Esto Es Riqueza En Información De Estructuras Entonces ¿Qué Sabemos De La Materia Oscura? Sabemos Que No Está Hecha De La Materia Que Conocemos Pues Porque No Emite Luz No Puede Ser Protones Neutrones Ni Electrones También Sabemos Que Tiene Que Ser Neutra Para Que Sea Compatible Con La Poca Emisión De Luz Y Con El Echo De Que No Podemos Observar Sus Efectos Interactúa Muy Poco Con La Materia Que Conocemos Por ejemplo En El Ballet Cluster En La Colisión De Esa La La Parte Roja Se Queda Interaccionando Entre Sí Se Queda En La Parte Central Pero La Parte De Materia Oscura Que Es La Parte Azul Esa Pasa Como si Nada No Colisión Sabemos También Que Como La Materia Oscura Se Ha Mantenido La Misma Desde Big Bang Nucleosíntesis Hasta Ahora Entonces Es Una Materia Que Es Muy Estable Por Lo Menos Tan Vieja Como La Edad Del Universo Y Además Para Poder Explicar Todas Esas Observaciones Gravitacionales Sabemos Que Tienen Que Ser Cinco Veces Más Abundante Que La Materia Normal En principio En El Model Estándar Como Les Dijo Amalia Hay Un Candidato Que Podrían Ser Los Neutrinos Pero Los Neutrinos Relativistas Se Mueven Demasiado Rápido Entonces No Darían Tiempo A Que Se Formen Estructuras La Materia Oscura Tiene Que Ser Similar A Neutrinos Pero Mucho Más Lenta No Relativista De Manera Que De Tiempo A Que Se Formen Las Estructuras Grandes Primero Para Que Luego Puedan Colactar En Estructuras Más Pequeñas Esa Masa Esas Partículas Masivas De Baja Velocidad Les Llama Materia Oscura Fría Entonces Los Neutrinos No Se Puede Porque Son Muy Rápidos Entonces Al Final Que Es La Materia Oscura Entonces Uno Podría Tener Varias Alternativas Olvidarse De Todas Las Simulaciones Y Las Predicciones Y Simplemente Modificar La Gravedad Eso Nos Permitiría Explicar Las Observaciones De Los Cúmulos De Galaxias O De Las Estrellas En Las Galaxias O Hacer Como Se Pensaba Inicialmente Que Eran Estrellas Enanas Capes Del Tamaño De Júpiter O Agujeros Negros Muy Grandes Sin Embargo Eso Ya Está Descartado Pues Agujeros Negros De Muchas Masas Solares Eso Ya Está Muy Excluido Entonces Las Posibilidades Que Tenemos Hoy Son Básicamente Bueno Gravedad Modificada Al final Se vuelven Teorías Tan Complicadas Que Son Equivalentes A La Última La Voy Ignorar Y Digamos Que La Metemos Dentro Del Cosrat De La Última Es Básicamente Hoy En día Tenemos Dos Posibilidades Usar Los Agujeros Negros Negros Primordiales Que Están En Esta Ventana Del Orden De Diez A La Menos Trece Masas Solares Agujeros Negros Primordiales En Este Rango De Masas Esto Tiene El Problema De Que Es Muy Difícil Explicar Su Formación Con El Universo Temprano Uno Necesita Y Hacer Ajustes Finos En El Potencial Del Implatón Por Ejemplo Entonces Esto No Está Muy Claro Como Generarlo En Universo Primitivo Es La Opción Más Sencilla En La Que Me A Concentrar Ahora Es Asumir Que Es Una Nueva Partícula Elemental Que Aún No Se Ha Descubierto Bueno Elemental Lo Compuesto En Particular Me Voy a Enfocar En La Más Simple De Todas Que Las Partículas De Baja Velocidad De El Miente Interactuante Que Se Llaman Wings Por Siglas En Inglés Entonces Esa es una Materia Que Típicamente Tiene Una Masa Del Orden De Diez A Cien Veces La Masa De Un Protón Que Existe En El Universo En Particular Estamos Rodeados De Ellas En Una Densidad Lo Suficiente Como Para Generar Predicciones Entonces Si Uno Pone Un Detector Suficientemente Grande Y A Ese Detector Llega una Partícula De Materia Oscura Puede Generar Señales A Través Por ejemplo De Ponones Y Eso Se Puede Medir Y Se Puede Descubrir La Correspondiente Materia Oscura Eso Se Lleva Intentando Por Décadas En Experimentos Como Este Que Son Experimentos Subterráneos Para Asegurarse De Que El Background Sea Muy Poquito Que Allí Solo Llega La Materia Oscura Y Se Ventana Digamos Que Ya Está Muy Cubierta Esa Misma Es El Mimo Tipo De Partículas Tendría Una Se Espera Que Tenga Señales En LHC Donde Se Podrían Producir Todo El Sector Oscuro Asociado A Materia Oscura Y Ese Sector Oscuro Genera Interacciones Que Dejan Energía Faltante En El Detector Cuando Producen Una Partícula Neutra Estable Que Escapa El Mucha Intensidad En LHC Pero Todavía Tampoco Se Ha Descubierto Nada Al Respecto Van A Haber Otros Experimentos Asociados A Neutrinos Donde Se Espera También Que Se Pueda Descubrir Materia Oscura Y Similarmente Los Próximos Detectores De Materia Oscura Van A Ser Tan Gigantes Que También Se Espera Que Puedan Redescubrir Los Neutrinos Bien Entonces A modo De Conclusión De momento Solamente Hay Evidencias Gravitacionales De La Existencia De Materia Oscura Esta Ventana De Los Wings Que Era La Materia Oscura Preferida Por Los Teóricos Se Ha Explorado Durante Décadas En Múltiples Experimentos Y No Se Ha Encontrado Todavía Nada Pero Hay Muchas Otras Ventanas De Observación Para Otros Tipos De Materia Oscura Como Acciones Agujeros Negros Primordiales Y Un Largo Etcétera Entonces Todavía No Perdemos Las Esperanzas De Encontrar Algo Al Respecto En El Peor De Los Casos La Materia Oscura Podría Ser Algo Que Solamente Tiene Interacciones Gravitacionales Y Que No Se Podría Observar Directamente Termino Ahí Si Hay Preguntas O Comentarios Bueno Profe Muchas Gracias Por la Por la Presentación Muy Interesante Como Se Esperaba Tenemos Por aquí Una Mano Levantada De Cristian Betancur Me Imagino Que Quiere Realizar La Pregunta Adelante Cristian Bueno No sé Si Tiene Problema De Micrófono Cristian Entonces Pasemos A Andrés Que Tiene Levantada La Mano Yo Tengo Dos Preguntas Una Es Por ejemplo Con las Simulaciones Que Se Corren Por Ejemplo A Gran Escala Si Te Entendí Bien La Corren Básicamente Desde Configuraciones Como Muy Tempranas En Donde Por Ejemplo Se Están Empezando A Dar El Desacoplamiento Mi Pregunta Básicamente Es Como Que Tanta Confiabilidad Pueden Tener Esas Modelaciones Del Hecho Digamos Con Los Problemas Que Tienen Primero Que Todo Los Métodos De Integración Y Adicionalmente Que Hay Que Construirlas En Base Digamos Como A Estas Estadísticas Que Se Ten Al principio Bien La Ventaja De Estas Simulaciones Es Que Son Muy Robustas En El Sentido En Que Logran Simular Porciones Suficientemente Grandes Del Universo Como Bien Dijiste Las Condiciones Iniciales Son Básicamente El Momento De La Recombina De La Formación De La Radiación Cósmica De Pondo Ese Momento Pues Esas Condiciones Iniciales Son Esas Condiciones Estocásticas De De La Distribuida Sin Homogeneidades De Densidad Y Es Digamos Algo Que Se Entiende Muy Bien Porque Ahí Solamente Están Básicamente Las Leyes De Newton Involucradas Pones Los Ingredientes Un Gas Un Gas Interactuante Que Simula La Materia Conocida Pones Otro Gas No Interactuante Y No Relativista Que Simula La Materia Oscura En Las Proporciones Adecuadas Obviamente Y Dejas Evolucionar El Sistema Y Como Tiene Suficiente Estadística Porque Son Supercomputadores Que Logran Simular Del Orden De Diez mil Millones De Partículas Eso Se Espera Que Sean Resultados Muy Robustos Y Las Simulaciones Modernas Tienen Incluso Efectos Que Llaman De Oscillaciones Bariónicas Es decir Noten Que Cuando Las Galaxias Se Empiezan A Formar Son Fenómenos Muy Catastróficos Los Quasars Que Son Básicamente Las Primeras Galaxias Que Se Forman Son Mucho Más Activas Que Las Galaxias Hoy En Día Y Es Que Cuando Se Empieza A Acumular Inicialmente El Gas En Esas Grandes Cantidades Hay Una Acumulación Enorme Que Crea Inmediatamente Estrellas Gigantescas Que Explotan Como Supernovas Y Esas Supernovas Diluyen El Gas Listo Entonces Esos Efectos Son Muy Importantes Para Poder Saber Por Ejemplo Cómo Es La Aplanadas Y Para Explicar Por Ejemplo Cómo Cuántas Galaxias Satélites Se Forman Entonces Es Muy Impresionante Que Esas Simulaciones Por Ejemplo Ya Teniendo En Cuenta Esos Efectos Bariónicos Es Es decir Que Están Simulando Esa Creación De Esas Supernovas Iniciales Se Parecen Mucho Al Universo Que Realmente Observamos Por Eso Insisto En Que Es Un Gran Logro De La Escala Y Las Predicciones Que Surgen De Allí Por Ejemplo Pues En La Que Existido La Predicción De Esos Filamentos Con Esos Detalles Que Tienen Y Esas Predicciones Se Han Comprobado Una A Una Cada Vez Con Mayor Precisión Bueno Muy Bien No Sé Si Cristian Va A Realizar Su Pregunta Bueno Mientras Cristian Activa El Micrófono Profe Diego Las La Forma Que Tienen Las Galaxias Como Vemos La Nuestra En Espiral Aparentemente Plana Vista Desde Mucha Distancia Sin Embargo El Halo Debería Tener Forma Esférica Esa 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 La Desviación De La Esfericidad Es Es una De Las Predicciones Finas Porque En Efecto Las Observaciones Que Se Han Hecho De Lentes Gravitacionales Predicen Diferentes Excentricidades Para Esos Halos Entonces Es una Predicción Importante De Las Simulaciones Y Es Algo Que En Lo Cual Se Está Trabajando Es Una De Las De Las Áreas De Frontera Por ejemplo La Andrés 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 Puedes Hacer Tu Pregunta Profe Dos Cosas Si te Entiendo Bien Entonces Esto Cuando se Corran Estas Simulaciones De Gran Escala Lo Que Se Verifica Digamos Son Medidas Estadísticas Digamos Que Se Hacen Al Respecto A Los Filamentos No Es Que Se Buscando Por ejemplo Simular Exactamente Nuestro Universo Cierto Simplemente No Si Literalmente Se Llega A Nuestro Universo Porque Es Una Simulación En 3D Donde Las Partículas En El Computador Se Distribuyen Como Se Distribuyen Las Galaxias En Universo Observable Permiten Tener Una Visión En Cuatro Dimensiones Del Universo Pues No Solamente En Las Tres Coordinadas Espaciales Sino A Lo Al Lago Del Tiempo Si Logran Tener Una Foto Real De Cómo Es El Universo Verdadero Una Porción Suficientemente Grande Del Universo Verdadero Ese Cubo Que Yo Les Mostraba Era Precisamente Eso Una Reproducción De Lo Que Se Espera Que Sea El Universo Real Listo Miren Esto Es Lo Que Produce La Simulación ¿Dónde Era Que Tenía La Otra Esta Esta Con Los Problemas Técnicos Pero Era El Cubo S Con Todas Las Rallitas Eso Es El Resultado De La Visualización Que Se Obtiene De Ese Tipo De Simulación Si 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 O sea Yo Entiendo A gran Escala Pero Lo Que Pregunto Yo Es Como Dijiste Que Hasta La Resolución De Galaxias No Es Que Se Modelando Por Ejemplo Hasta Que Se Obtiene La Vía Láctea Y Andrómeda O Si Me Hago Entender La Pregunta O Los Puntos Básicamente Corresponden A Galaxias Profe Y La Otra Pregunta Ya Pues Tenía Era Que Si No Hay Algún Mecanismo Por Ejemplo Que Pudiera Haber De Interacción En Los Neutrinos Que Aunque Fueran A Gran Velocía Pudieran Alcanzar Como Configuraciones Estables Para Explicar Como Ciertas Concentraciones De Materia No Necesariamente Pues Para Explicar Como Toda La Materia Cierto Pero Una Proporción Considerable No La Materia Oscura Caliente Si Está Completamente Descartada Demasiado Rápido Inmediatamente Se Diluye Cualquier Cosa La Materia Oscura Tibia Tiene Algunas Restricciones En principio Se Podría Y Hasta Para Ciertas Cosas Ayuda Por Por Ejemplo En La Explicación Esta De La Forma Que Parecen Tener Algunas Galaxias En Su Centro Pareciera Ser Más Conveniente Usar Materia Oscura Tibia Sin Embargo Ahora Pues Con El Avance De Las Simulaciones Que Incluyen Las Oscilaciones Bariónicas Se Hace Menos Importante Ese Tipo De Efectos Y En principio La Materia Oscura Fría Incluyendo Las Oscilaciones Bariónicas Es Para Esos Casos Específicos Funciona También Como La Materia Oscura Tibia La Que Si Está Completamente Descargada Descartada Es la Caliente Una Particular Por Debajo De Una Masa De Los Kilo Electron Voltios No Te Sirve Materia Oscura Muchas Gracias Probe Bueno No sé Más Preguntas Por Acá No 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 Tiene La Mano Levantada Pero Si No Sé Si Fue Que Se Le 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 Porque Hace Un Rato Le Permití El Sonido Pero No No Activa Su Micrófono Entonces No No sé Profe Yo sé Que No Hablo De Esto En Su Charla Pero Últimamente Se ha Escuchado Mucho Acerca De Dark Potons Nos Podría Comentar Algo Acerca De Eso Ah Bueno En Las Teorías Que Explican La Materia Oscura Como Partícula Típicamente La Materia Oscura No Viene Sola Sino Hay Todo Un Sector Oscuro Que Tiene Sus Proteas Interacciones Entonces Si Hay Una Interacción Por Ejemplo Mediada Con Un Fotón Digamos Un Fotón Entre Comillas Que No Tiene Interacciones Con El Modelo Estándar Solamente Vive En El Sector Oscuro Entonces Esa Esa Quinta Fuerza Asociada Al Sector Oscuro Es Completamente Viable Podría Explicar La Materia Oscura Y Tiene Consecuencias Muy Interesantes Porque Puede Llegar A Mediar Materia Oscura Muy Liviana Como Les Decía La Ventana De Los Wings Está Cada Vez Más Cerrada La Ventana De Partículas De Materia Oscura Del Orden De Diez A Cien Veces La masa Del Protón Sin Embargo Materia Oscura Liviana Del Orden De Pocos Gigalectron Voltios O De Megalectron Voltios Es Mucho Más Difícil De Excluir Pero Esa Es Incompatible Con Mediadores Que También Interactúan Con El Modelo Estándar La Forma De Evadir Ahí La Depende Directa De Suponer Que Interactúan A Través De Mediadores Que Son Inertes Con Respecto Al Modelo Estándar Es Por Eso Están De Moda Porque Pueden Mediar Partículas De Materia Oscura Mucho Más Livianas De Lo Normal Entiendo Muchas Gracias Alex No Profe Diego Muchas Gracias De pronto Andrés Creo que Tenías Otra Pregunta Es Sí O sea Digamos Que Lo que Yo no Entendí Muy bien De lo que Vení Estás Hablando De Los Esos Fotones Oscuros Cierto Es Que Que Función Cumpliría O sea El Graviton Cumple Por Ejemplo Con Una Digamos Interacción Gravitacional Acá Habría Como Hay Diferentes Tipos De Materia Oscura Iban Decayendo En Diferentes Tipos De Partículas De Materia Oscura O algo Así Pues Opaquina Y Tamos Otro Bosón Ahí Entonces Básicamente Este Es El Problema De La Materia Oscura No Es Explicar Por Que Existe Sino Porque Es Tan Poco Abundante Como Les Mostraba En La Transparencia Inicial Cuando El Universo Está En Equilibrio Térmico Uno Necesita Que La Ese Conjunto Inicial De Partículas Del Orden Diez A Noventa Se Aniquilen Con Las Antipartículas Y Quede Solo Un Remanente De Materia Sobre Antimateria Ese Es El Remanente Que Forma El Universo Conocido Entonces Algo Muy Similar Ocurre Con La Materia Oscura En la Materia Oscura En la Explicación Normal Está en Equilibrio Térmico En el Universo Primitivo Es decir En una Abundancia Demasiado Grande Y Y Orden Más Más Grande De Lo Esperado Es Un Mecanismo Para Reducir Esa Abundancia En Materia Oscura Y Dejarla A Los Niveles Observados En La Actualidad Es Digamos Que El Problema De Materia Antimateria Se Refleja En La Poca Abundancia De Materia Oscura Hoy Entonces Uno Necesita Interacciones Adicionales Para Reducir La Población Inicial De Materia Oscura Y Dejarla A Niveles Que Estén Más Compatibles Con Las Observaciones Entonces Aunque Esos Fotones No Interaccionan Directamente Con El Módulo Estándar También Tienen Otros Escalares Asociados A Ruptura Espontánea De Simetría Esos Escalares Se Mezclan Con El Higgs Y A Partir De Esa Mezcla Con El Higgs Se Conectan Con El Módulo Estándar Entonces De Forma Indirecta Si Se Conectan Con El Módulo Estándar Y Pueden Ayudar A Convertir La Materia Oscura En Materia Ordinaria Y Reducir Su Abundancia Para Explicar Las Observaciones Actuales Gracias De Nuevo Pro Bueno Nuevamente Gracias A Diego Por su Interesante Charla